Habitantes se dicen sus verdades en el posicionamiento. Este 18 de junio se lleva a cabo la segunda gala de eliminación de la primera temporada de la Casa de los Famosos México, donde los habitantes que se encuentran en peligro de eliminación son Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Sofía Rivera. Uno de estos habitantes le dirá adiós al reality y a la posibilidad de ganarse los 4 millones de pesos. No obstante, antes de llevar a cabo la eliminación, una dinámica que ya es costumbre dentro de este tipo de realities es el posicionamiento, donde el resto de los habitantes se colocan atrás de la persona que desean abandone la casa. Es así como en este momento las celebridades se dicen las verdades a la cara. El posicionamiento comenzó con Ferca, quien una vez más decidió colocarse atrás de Sergio Mayer. De acuerdo a lo expresado por Ferca, desea que Sergio abandone la casa, pues lo considera una persona que manipula a los demás. Posteriormente fue el turno de Wendy Guevara, quien decidió posicionarse atrás de Sofía Rivera. Y al igual que Wendy, Apio decidió también colocarse atrás de Sofía, quien confesó que a pesar de que se han llevado muy bien dentro del reality, considera que ya es tiempo de que Sofía abandone la casa. Y más ahora que al parecer algunos fans del reality fueron al domicilio donde se encuentran los famosos a llevar un mensaje negativo a Sofía Rivera, por lo que Apio considera que no quiere que su amiga sea blanco de críticas. Bárbara Torres también decidió colocarse atrás de Sofía. Bárbara ha dicho en varias ocasiones que no le parece la dinámica de posicionamiento, por lo que decidió colocarse en esta ocasión atrás de Sofía, pues considera que su amiga entiende su decisión. Paul Stanley decidió posicionarse atrás de Sergio Mayer. Y después del conductor de hoy, siguió Raquel Vigorra, quien dejó en claro a Poncho de Nigris que no es un mueble dentro de la casa. Y que el motivo por el que desea que abandone la casa es porque considera que es una persona muy ruda para jugar este tipo de realities. Luego fue el turno de la Barbie Juárez, quien al parecer se sintió muy nerviosa al momento de realizar el posicionamiento y simplemente decidió colocarse atrás de Sergio Mayer, por lo que Sergio le dijo que consideraba que era un honor que se colocara delante de él, pues sabe que es una mujer muy fuerte en su deporte. Emilio Osorio se colocó atrás de Sofía Rivera. Luego fue el turno del líder de la semana, Jorge Loza, quien decidió colocarse atrás de Sergio Mayer, realizando el comentario que está en contra de las personas que provoquen polémica dentro de la casa, pues considera que todos deben de tratar de llevarse lo mejor posible. Algo a lo que Sergio Mayer contestó de una manera contundente, recordando el mensaje que dio al momento de entrar al reality, pues él asegura que no viene a hacer amigos, sino a jugar. Finalmente fue el turno de Nicola, quien decidió colocarse atrás de Sofía Rivera. Gracias por ver el video.